No, yo creo que el general manifiesta que puede suceder o ha sucedido en otros estados, en otras partes del país ya casi manifestaciones organizadas por sin duda grupos del crimen organizado. Hasta ahorita en Durango creo que esta manifestación desde mi punto de vista de los elementos y datos que yo tengo es auténtica de la gente de la sierra. Pues sí, yo creo que el ejército está desplegando una fuerza sobre todo ubicada en la región lagunera, en su operativo, ubicada también en la región de las Quebradas, en donde históricamente el ejército se ha hecho responsable del combate al narcotráfico en el tan llamado Triángulo Dorado. Entonces yo creo que el ejército hoy en día pues es la principal institución que lidera el tema de la lucha contra el narcotráfico que inició y encabeza el presidente Calderón.